La viuda de Iván Fandiño recuerda al torero con un bonito mensaje. Sus amigos y compañeros le rinden homenaje en la plaza de toros de las ventas. Ya hace un mes desde que el torero Iván Fandiño perdiera la vida en una plaza francesa y sus familiares y amigos han querido despedirse de él en otra plaza mítica, la de las ventas. Iván salió a hombros de este emblemático escenario en el que algunos califican como el momento cumbre de su carrera. Pero el mensaje de despedida más especial ha sido el que ha dejado su mujer en las redes sociales. Un mes sin ti y no sé cómo vivir, nada ni nadie nos podrá separar, mi principio y mi fin, ida y vuelta a la luna en Pichirilo, ha dicho en Twitter. El mensaje ha llegado el mismo día en el que sus familiares y amigos, Cayetana incluida, se despedían de él con una misa homenaje celebrada en la plaza de toros de las ventas. Cayetana e Iván se conocieron en 2014 cuando el torero visitó Riobamba, la ciudad ecuatoriana en la que ella nació. Unos meses después se casaron en el País Vasco y en 2015 nació Mara, la hija de ambos. La modelo, de 33 años, estaba muy relacionada con el mundo del toro ya que su padre es dueño de una ganadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!